Acabamos de aprobar la ley, quedó la ley de adhesión al RIGI, que es una ley nacional, que es la 27.742. Solamente en el título séptimo de esa ley era la adhesión que estábamos requiriendo nosotros, que es el capítulo del RIGI, ¿no? Régimen de incentivo para grandes inversiones, es RIGI. ¿Cuál fue la fundamentación para esta aprobación de la ley y cómo fue la votación? Bueno, la votación fue por mayoría, digamos, se aprobó con la mayoría cómoda en la Cámara. Obviamente hubo quienes no estaban de acuerdo con la votación, digamos, respetuosos de las mayorías y minorías, como siempre, se la puso a consideración. Pero, digamos, el fundamento del porqué hay que aprobarla es porque nosotros creemos que esto va a traer muchas manos de obra genuinas a la provincia de Jujuy, porque si se radican empresas o industrias, obviamente esto trae beneficio a la provincia. No solo de manos de obra directas, sino que también hay una serie de proveedores que se generan alrededor de las grandes empresas o las grandes industrias, que también van a ser jujeños, obviamente, y que la misma ley nacional prevé que el 20% como mínimo de la mano de obra y de los proveedores tienen que ser locales, ¿no? Ahora, diputado, en el recinto, en el debate, hubo muchas diferencias marcadas respecto a esta ley sobre las inversiones, concretamente. Bueno, ustedes dijeron lo contrario, que esto posibilita a la provincia que justamente vengan muchas más fuertes inversiones. Bueno, esa es la expectativa que tenemos, es la esperanza que tenemos. A ver, Riqui es una ley nacional. Nosotros lo que hicimos es adherir a un capítulo de esa ley. Y esto quiero remarcarlo, digamos, porque si no se confunde todo, digamos, había gente que planteaba cómo no se hacen modificaciones o tal o cualquier cosa, eso es imposible. Es una ley nacional a la que la provincia de Jujuy adhiere en un capítulo. Tiene muchos capítulos, muchos títulos de esa ley, pero bueno, nosotros adherimos al título séptimo en esta ocasión.